De esta forma, con los niños cantando nuestro himno nacional en Nahuatl, se inició el programa de educación indígena de Nuevo León en la escuela William Shakespeare del municipio de Escobedo, donde la Secretaría de Educación, Aurora Cavazos Cavazos, entregó reconocimientos a los maestros que imparten clases en español y dialectos de varias etnias. Al respecto, comentó que en total estudian en Nuevo León 2,416 niños indígenas, que son atendidos por 26 maestros. Se hace una convocatoria, recibimos a maestros de otras entidades y estos maestros lo que hacen es prepararse, reciben un buen curso de capacitación, tienen ciertos perfiles que se piden a través de la Secretaría para poder concursar por estas plazas y de 11 maestros pasamos a 26 maestros y de 75 escuelas, de 54 pasamos a 75 escuelas primarias y tenemos 5 preescolares. Ahorita estamos en 80 instituciones educativas prestando el servicio bilingüe y lo más importante de este programa es que no pierdan su lengua materna, no quiere decir que la van a olvidar al apropiarse el español, es que haya una interculturalidad en los planteles escolares que sigan dominando su lengua materna pero que se apropien perfectamente del español, esa es la misión que tienen los maestros que hoy ingresan a este sistema. A nombre de la comunidad indígena, Natalia López López afirmó que ellos están orgullosos de su raza y sobre todo agradecidos por la educación que reciben en Nuevo León. Hoy es uno de ellos de alegría para la comunidad indígena, ya que el programa Intervención Educativa con Niños y Niñas Indígenas que asisten a escuelas primarias ha sido beneficiado con la oportunidad de abrir más espacios para maestros de distintas lenguas en escuelas públicas de Nuevo León. Este programa no solo nos ayuda a los indígenas a preservar el desarrollo de nuestras raíces, también es de gran oportunidad para que todos los niños que van a una escuela pública conozcan las lenguas maternas de nuestro país. Al respecto, el alcalde de Escobedo, César Cabazos Caballero, precisó que la educación es pareja para todos, sin distingos de razas ni de idiomas. Donde reglamentamos ya el tema en Cabildo y estamos poniendo la primera piedra para que el tema de los niños indígenas que están dentro de nuestros planteles educativos, que son 256 niños, se les pueda brindar una educación, obviamente coordinados con el gobierno del Estado, donde puedan ir avanzando en el tema educativo y no paremos porque exista alguna dificultad. Hoy me da muchísimo gusto y me siento muy orgulloso de que reforcemos estas tareas y que lo hagamos juntos con el gobierno del Estado, porque nosotros tenemos una población en el municipio de Escobedo de 3.500 ciudadanos que tienen o que hablan una lengua que no es el español. Con estas acciones se reafirma que la educación en Nuevo León es equitativa y justa para todos los niños. En la Cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.